Grupo Médico San Javier atiene las necesidades de la salud tanto médicas como quirúrgicas. Cuenta con equipo médico de tecnología de punta y personal médico altamente calificado y especializado en cada rama de la salud, como la doctora Talía Mora Reyes, especialista en ultrasonido. El doctor Eliel Ordaz Rivera, especialista en medicina interna y cardiología. La doctora Sandra Pérez Monter, especialista en ginecología y obstetricia. La licenciada en nutrición Alejandra Rodríguez Elizalde, especialista en nutrición clínica. Y el doctor Roberto Bernardo Escudero, en medicina general. Grupo Médico San Javier también cuenta con un laboratorio clínico en el cual se hacen diversos estudios médicos para un mejor diagnóstico. Grupo Médico San Javier se encuentra en Valle de San Javier, número 814A.